Hoy vamos a preparar unos fideos a la cazuela, con costillas de cerdo y pollo. Y también le vamos a añadir un poquito de verdura, ya veréis que rico, vamos a empezar. El primer paso va a ser dorar la carne, costillas de cerdo y unas alitas de pollo. Vamos a añadir un poquito de vino de cocina. Y vamos a aromatizar estos fideos a la cazuela con un poquito de tomillo. Y romero. Añadiremos tomate grito. Por último el agua, o si tenéis caldo de carne o de pollo, pues todavía mejor. Y lo vamos a tener hirviendo unos 15 minutos para que la carne y la verdura se ponga tierna. Ya tenemos hirviendo el caldo, ya lo hemos probado de sal y ahora lo que vamos a echar van a ser los fideos. Vamos a dejar sobre unos 10 minutos. Vamos a ir probando la pasta, ¿vale? Para que no se nos pase y vamos a ir revisando. Pues ya tenemos aquí unos estupendos fideos a la cazuela, ideales para cualquier día de la semana. Muy fáciles de hacer y sin ninguna complicación. Bueno, todavía están muy calientes. Vamos a esperar un par de minutitos, lo vamos a dejar reposar y ya servimos. Listos para disfrutar. Espero que os haya gustado la receta, que le deis a me gusta y si os queréis quedar en mi canal, encantada de que os suscribáis. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!